Porque ya tengo la máquina de Nespresso que me trajo Iria y que vamos a probar. Muchas gracias por estar aquí. Tú no puedes, ¿verdad? Yo no puedo. ¿Quieren un Nespresso? Yo sí. Por favor, que se hable claro. Bueno, para empezar, déjame describirles la máquina. Es gris con plata, tiene dos botones para seleccionar el café, para seleccionar la cantidad de café que quieres. Nos trajeron los vasitos metálicos. ¿Cómo se llama esta cafetera, Iria? Bienvenida. Muchas gracias, Iria Prado. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todo tu auditorio. Y pues esta máquina se llama Gran Maestría. Es la mejor máquina que tenemos. Y pues como lo mencionas, puedes hacer espresos, lungos, capuchinos. Y hoy te venimos a presentar nuestra nueva edición limitada, que es Liminto. Y es una cápsula, la cual pues súper especial para nosotros, porque tiene esencias naturales de limón y menta. Entonces, es 100% café, tostado y molido, pero con una esencia natural de limón y menta. El otro día me hiciste el favor de prepararme un café ahí en la boutique de Mazarik, que además, de verdad, preciosa, para irse a trabajar un ratito en la tarde ahí. Es increíble, es muy, muy bonito. Que tenía una frambuesa, me impactó el sabor. Nunca había visto una frambuesa en un café, y tampoco una frambuesa maridada o casada con una hoja de hierbabuena. Entonces, el sabor era de Limintio espectacular. Sí, y el día de hoy te traigo un latte de limón. Entonces, esta receta se llama, pues, Lemon Pie, porque tiene sabor a pie de limón. Está muy rico. Limintio no es lo que le dice el primito a su mujer, ¿eh? Limintio. No, Liminto, Liminto. No las vi, Limintio. No, ¿verdad? No, Liminto, la mezcla de limón y menta. Ok, a ver, ¿qué hace esta máquina? ¿Qué tiene en particular esta gran máquina que nos trajeron? ¿Me vas a dejar cuánto tiempo? Pues, el que tú necesites, el que tú quieras, es para ti. Porque yo quiero que todos mis invitados, así como les doy una botella de San Pellegrino, les pueda ayudar. Un café en espresso, van a querer venir más. Se te va a agotar muy rápido. Pues, ahí va ustedes. Te voy a tener que estar viendo en la boutique más o menos. O viceversa. Muy bien. Pues, esta máquina, solo oprimes un botón y va a hacer todo. O sea, ya no tienes que hacer nada. Trae aerochino integrado. ¿Trae qué? Aerochino, que es para espumar la leche. Esa, esa... ¡Ah! Trae aquí una latita metálica. Exacto. Con una válvula adentro. Y aquí vas a espumar. Exacto. ¿Pones la leche fría? Oprimes un botón y en un minuto se calienta y se espuma. O sea, ya no tienes que hacer nada. Hombre, ni tomártelo. No, sí, eso sí. Eso sí. Es lo más importante. Entonces, ¿quieres que hagamos primito? Sí, dos o tres aquí para presumirle al público. Ya se fue el primito, ni modo, pero a David, a Pati Violante. Pati, aprende, ¿eh? Estoy tomando notas. Para cuando no venga, Iria, que nos ayudes con recetas especiales. Voy a ser la comisionada del café. Recetas especiales. Perfecto. Aquí estoy aprendiendo. Ok. Pues primero vamos a catar el café. Es un café, pues que en junio se le dio la oportunidad a nuestros club members de votar por él. Teníamos tres opciones, que era masala chai, chocorroso y limón y menta. Pero es un café 100% tostado y molido, de Costa Rica, Guatemala, Brasil y Colombia. ¿Y qué intensidad 6? O sea, no es tan fuerte. Está hecho con base de libando, que es nuestro café más equilibrado. Entonces, lo hace perfecto para poder agregarle cualquier cosa. ¿La intensidad hace referencia al sabor o a la cantidad de cafeína? Al sabor. La intensidad se refiere al grado de tueste que tiene el grano. O sea, la cafeína varía según si es robusta o arábica. Y la cantidad de robusta que estás integrando. Este al ser 100% arábica, el 1% de esta taza es cafeína. O sea, casi nada. O sea, no se preocupen porque se van a dormir. Ok. A ver. Pero este no trae todo lo que tú me habías puesto en la... Este es el espresso solito. Quiero que lo pruebes solo para que puedas percibir las notas a limón y menta. Y ahora te voy a hacer un latte de limón para que pruebes las dos opciones. Entonces, rompe. Acuérdate de romper la crema con la cuchara. Eso ya se me había olvidado. Qué bueno que viniste. Ok. Percibes luego, luego el limón y la menta. Es correcto, sí. Muy marcado. Muy fresco. Pero cuando tú lo pruebas... Si quieres, da los sorbos. ¿Te acuerdas de los sorbos? No. Bueno, vamos a sorber, como cuando nos regañaban de pequeños. Vamos a hacer tres veces para romper todo el café en la boca. Que eso no estaba permitido en la antigua Grecia, ¿eh? Parte del protocolo de la buena mesa del cual voy a hablar al ratito no estaba permitido en la antigua Grecia. Pero ahora que sabemos tomar café... Ya, si hubieran tenido esas cafeteras... Hay que sorberlo realmente. Sí, al sorberlo bajas un poco la temperatura, lo oxigenas, entonces se liberan todavía más sabores y tienes más potencial. Lo malo que se escucha feo. Si tú lo tomas así, vas a percibir muy ligero, pero si sorbes, si sorbes muy fuerte, lo vas a percibir mejor. A ver, un concurso a ver quién sorba más fuerte. Ese fue Warman. ¿Quién no da por favor? ¿Iria? No, tú sí ganas en fuerza, ¿eh? Ahora voy yo. La grosería, mamá, perdóname. Apájala. Pero tienes que soplar, absorber el café, no soplar, decirles alcoholímetro, pati. Perdón la costumbre. Así que soplen alcoholímetro. Ahí va la segunda. Toma, toma dos. Esa sigo sana Warman. Esa está buena. Muchas gracias. Está buena. ¿Qué les pareció? Ok, ahora lo voy a hacer con atención. Sorbe, vas a percibir las notas de limón y menta, pero con un retribusto muy sutil. Y te deja el sabor de menta o el... Refrescante. El refrescante en la parte delantera de la lengua, en las dos orillas de la lengua. Exacto, como el limón, como la acidez del limón. Este café hace referencia como antes lo tomaban los romanos, o bueno, sigue en algunos lugares la tradición de agregar una cáscara de limón. Entonces aquí te ahorramos eso. O sea, tú un botón y vas a tener esa frescura sin agregar el twist. ¿Cuál los vas a preparar ahora ahí? Ahora vamos a hacer la receta de pie de limón. A ver, esos sabores, ¿son invenciones tuyas? Viene un estándar de Suiza, que ahí viene todo, o sea, en Suiza se desarrolla todo, pero lo adaptamos a nuestro mercado, ¿no? O sea, lo tropicalizamos con ingredientes que sean más accesibles a México. Porque, como mencionaba, el que me serviste en la boutique nunca había probado un café así en ninguna parte. No trajiste eso, no trajiste frambuesa. Menta. ¿Una menta? Sí. Bueno, preparamos uno, aunque no tenga frambuesa, pero primero el de limón. Te lo voy a hacer mezclado, vamos a inventar uno ahorita, ¿va? Ya vas, haz. Mira, vamos a poner jarabe de limón en el vaso. ¿Ese cómo se consigue? En cualquier tienda de gourmet, de pastelería, lo pueden encontrar. Ah, es que tú eres experta en pastelería. Yo soy chef. ¿Tú eres chef? Sí, sí, soy chef. Por eso conoce tanto de estos sabores dulces. Ya entendí. Bueno, fíjese que, hablando de café, que es una bebida súper conocida en el mundo, muy degustada por millones de personas, con un característico olor, con un sumo de consumo y propiedades que te van a mantener alerta, tienes muchas variables. Eso es lo que hoy Nespresso presenta. Son variables de tostado, de sabores, de mezclas. Pero todos, todas las capsulitas son de café natural, ¿verdad? Sí, 100% tostado de molido. Ok. Bueno, ahora vamos a agregar leche. Ya en tu aerochino, en un minuto se calienta y se espuma y la pones directo en el vaso, ya con el jarabe. Ajá. Y después vas a poner tu vaso en la máquina y vas a servir un espresso de liminto. Ok. Y fíjate cuánto se tarda, nada. Ahora, tú escoges hacerlo con espresso. ¿Podría ser con un café más largo? Esta cápsula es recomendada para 40 mililitros, pero tenemos cápsulas que sirven para 110, o sea, un poquito más largo. ¿Cuál es la diferencia entre estas cápsulas y las metálicas planitas? Las otras son para nuestra solución de B2B, que es nuestra solución para restaurantes, hoteles, oficinas. ¿Y la calidad del café es la misma? Es lo mismo. ¿Mismos sabores, mismo todo? O sea, solo cambia el formato de la cápsula. Tienes un control perfecto en las otras, pues son más resistentes, son al alto vacío. Mira, voy a poner ahora la menta. Ok, ok. Me lo sirven en un vaso largo, vaso como de... De latte. De café latte, además transparente para que se vea. Ya le pones las hojitas de menta, que se ve precioso. Y ya lo puedo probar. Ya lo pongo. Sí huele a... como a dulce, como a... Es el jarabe de limón, pero al mezclarlo con la menta es refrescante. Esto es uno más espeso porque trae cremita. Estas recetas las pueden encontrar en todas nuestras boutiques. Justo el jueves abrimos Puebla. ¿En Puebla? Sí, nuestra última boutique. Uy, tengo muchos amigos en Puebla. Entonces, en cualquier boutique pueden encontrar nuestras recetas, pueden agendar catas. O a través del 01800, la página de internet o la aplicación, pueden pedir sus recetas a los expertos de café.